y ya está aquí detrás de mí arriba de colgada hola dos y tenés una en cada no está allá dentro está la llave gladys mente re guaruta no ve que él andaba en mi chumbo ya está adentro a ver el abajo de él mejor que aquí cabemos todo mañana vemos cómo lo abrimos no importa no está haciendo mucho frío pero ahí sirve guarda que te con un alto julio pay arriba arriba por eso guarda usted julio pay coco pay me alcanza no tengo mucha carga esta mitad oscura que quede bien para allá veis voy a poner otra para allá ay la ciudad de mi que lo vas a colgar disculpe ya te la doy mejor en aquella esquina si puede pay aquí puede colgar también veis es porque aquí estamos nosotros que estamos negros y no lo vamos a ver ustedes no le miran yo si no te mire el suerte pues en los dos en los dos lados a millones de los que usa mi teléfono la puerta la cerrastra y dejó la toalla el teléfono la trae porque el teléfono le cuesta millones y a dónde lo vas a colgar pues y la 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 y aquí no aquí que 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 hiciera no así como no así como a la vez y que le gusta la parranda cada rato a tirar pedo andar con el sentido de la grada no sirve y imagínese pues es que es que todos los medios se hace así y ya se cae ya seguramente ya y la casa de madera yo bien fácil me meto y ya abro y ya y ya por la ventana de arriba mira una gran palo ahí venda y 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 le tocaba andar con el montón de coco cargan si es que yo yo traía con igual que la hueva con los cocos cargan cuda y me tocaba así traía hasta mis 3 para todos la libertad a mi mamá porque a ver ahora el coco se hacía 4 dólares son 16 coco yo me acuerdo que íbamos donde la luisa porque como sólo ayer era era el lugar más cerca donde se iba se iba a moler a moler maíz y a veces en ocasiones se le veía se le veía mucho y como no había para pagar mejor no debíamos de ese lugar y daba pena y daba pena porque tal vez también la molida fiampe y a la molida en ese tiempo igual era igual era con el tiempo de las tiendas porque cuando en realidad no había no había no había cómo pagar en la tienda se dejaba en la deuda de esa y como a ver la 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 persona a quien ven quien le ha apagado y tal vez uno y pregunta me está ocurriendo algo será que había hay gente todavía una delicia que fría y muchas personas que todavía hacen eso no pero hay una delicia y cerca y hay gente que todavía va a los molinos y fría la masa y dice le vamos le vamos a pagar para el 15 oa la semana exactamente vaya y todo porque dije que me está ocurriendo algo como así como como por ejemplo donde la yita y preguntarle quién le debe así que esté atrasado atrasado que tenga una deuda y ir y pagarle la deuda a la gente por qué pues tiene la nieta que trabaja en el 4k era una cuenta de 50 dólares pero el problema que ella se vuelva a meter de eso y hace poco igual me volvió a decir pero yo le dije mira yo lo hice una vez y hasta la consejera de que fuera y pidiera lo que de verdad necesitaba pues si me entiende y se volvió a meter lo mismo pero que no a veces una costumbre que es que es que es que como 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 las tarjetas de crédito hay gente que se endeuda y no puede salir de éxito al final se termina ahogando pero porque como es una costumbre de verosa como si no deben algo no se sienten bien por ejemplo por ejemplo la yen y cuando salga cuando saca una refreadora por ejemplo a estarla pagando cuando ella puede pagarla de un solo y va y van y se endeudan y les gusta estar pagando mensualmente y saben que están pagando unos más intereses entonces normalidad de les no es que tendría que ser gente así como por ejemplo por ejemplo que no no necesariamente familiares el papá de chimpán de chimpán de chimpán ellos porque a veces veo que ya un papelito no julio vaya gente así si se le puede le puede ajá de chaggy hay uno de que cancelan ah sí julio no pero 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 estaría chivo que vaya que uno baile para gente necesitada va uno va les cancela la deuda con la hita y cuando llegue donde ella le diga la hita ya pagaron su cuenta y como viaja este no es no necesariamente solo de la hita no así o sea como ejemplo porque la tiene que tener muy sacan la mayoría también siguen con eso las tiendas se acaban jajaja que ya no fui a decir usted ya no he desfiado mire a veces la yo así mire que le hace para ella y para acá yo no tengo culpa que esté en esa cosa le digo cuando la gente no le paga no hay que decir que no es noou ¿No que dice sevilla pero viene su gozo abuela no hay que no creo que no ha hecho eso con mi abuela pero yo la aconseje y yo no puede seguir obviamente no voy a seguir digamos al me y que hasta la otra vez no es que más gente que se es que lo que estamos hablando gladi es que se harán porque a veces porque se hace costumbre se hace costumbre y si saben que están que están de costumbre la verdad es porque como es que le gusta un ejemplo que le gusta mentir yo he conocido gente que sí son mentirosos le dan mentira acá y después se van a darle mentira a otro lado y es que si comienzo con una mentirita se va haciendo más grande y más grande y después va haciendo así yo conocí un familiar de que ella le enculaba a andar dando mentiras y andar fiando pero ella porque ya era maña esa de caso no era la de ella vaya de andar fiando pero eso ya era maña de ella en cualquier lado que iba ella eso era de mi fiado y la gente tenía una suerte que la gente le daba fiado nomás le daban fiado ya se desapareció y se iba para otro lado hacer lo mismo pero era por la necesidad de si hay que me iba a pagar y mi tía nunca me venga a visitar jajajaja no van ya cuando caen hasta los ojos va entonces cuando tengo un monitor de seco pero permítame el siguiente video pero el siguiente video si porque no te pillamos ya